Hola, muy buenas a todos. Soy Neroidio y hoy vuelvo con mis peticiones para Dominion. Antes de nada, pedir disculpas por no subir tantos vídeos como esperaba. Estoy con un pequeño taller de HamaBits. Si queréis alguno, pedidlo en mi perfil de Twitter. Y sin más dilación, vamos a Dominion. Esta vez tenemos a... Como siempre que tenemos a una petición de New Japan Professional, tenemos a Harland para darnos su sabiduría. ¿Qué tal todo? Bien, y has dicho que vamos a Dominion. Pues toca presentar lo que es Dominion. Pues estamos hablando de New Japan Pro Wrestling. Esa promoción de wrestling japonesa que está haciéndose muy popular entre los que les gusta, de verdad, el wrestling. ¿Cierto? Bueno, los que quieren simplemente algo distinto a un WWE. Es decir, un amigo que tenemos que le encanta el WWE nos ha pedido hasta que le enseñemos combates de New Japan. Pero no sé decir que son los que le gusta el wrestling es un poco reduccionista. A ver, todos sabemos que cuando se empieza con el wrestling, si o si miras a WWE y crees que es el todo y el único producto que hay. No es tanto como creer que sea todo, sino como decir que si tú no ves New Japan es que no te gusta el wrestling o simplemente tienes otras cosas y demás. Es un poco reduccionista. Puede ser, pero hay que entenderlo. WWE necesita una competencia seria. Y sobre todo, está perdiendo el público fuerte. El público más puritano. O sea, ahora su... Y habría, depende de los contratos televisivos que se ha ganado. Pero es que se ha ganado unos contratos televisivos de la hostia. Sí. Es decir, le van a ir a una... Van a ir a ese news en el programa de Rao. Lo van a pagar solo por eso, por lo que le pagaron los dos programas. Y el programa de... De SmackDown va a irse a otra cadena. Con posibles 5 millones de espectadores. Pero esos son espectadores que lo van a ver haciendo zapping, entre otras cosas. Y van a eso. Pero así es más exposición. Se sabe que WWE es el producto más visto en cable y network. Sí. Así que no tienen ninguna queja. El problema es que tienen que competir contra... Porque New Japan tiene que superar la pared idiomática. Porque en Japón hay bastante interés. New Japan Pro Wrestling no existe. Pues tendrías... Y hay comentaristas en inglés en directo. Pues lo necesitarían para los shows. Los roadtours. Sería complicado. Suelen subir a YouTube videos de las conferencias con subtítulos. Y los Gaggins hablan en inglés. Lo he dicho. Se sigue teniendo que... Conseguir superar la barrera cultural. No solo la idiomática. Vale. Ahí te lo compro. La idiomática, pues bueno. La intentan suplir. Pero la cultural va a ser complicado. Estarán competir con un programa semanal. Es puramente semanal. New Japan Pro Wrestling no existe. Pero esto van a hacerlo en algún sitio que no existe. Pero es cierto. Estamos ante el segundo evento más grande de New Japan Pro Wrestling que es Dominion. Y es importante. Para hacer un simil con la www es su Summerfest. Summerfest. Vale. ¿Qué es importante? Pues entre otras cosas que es de aquí a Universal Kingdom estarán los feudos estableciéndose. De cara al evento del 4 de Enero. ¿Qué es el 4 de Enero? O New Universal Kingdom. Así que vamos a ver. Y es importante. El año pasado que combate hubo. Que todo el mundo hablaba de él. Esta te la sabes. El... No. El año 2018. ¿Qué quieres decir? El 2017. ¿El año pasado? ¿Qué combate hubo? Que en Dominion que todo el mundo sabía que iba a ser bueno. Ah, es Ocado contra Omega 2. Exactamente. A mí no me gustó tanto. Me parecía el peor de la trilogía. Pero es mi opinión. Es mi opinión. Mi opinión es mi opinión. Por eso. Así que vamos a ir rápidamente. Primer combate. Tiene 60 minutos por el IWP Heavyweight Tag Team Championship. O sea, son juniors por parejas. Juniors por parejas. Están los campeones. El desesperado de Yoshinobu. Kremaru contra Shoujo. Ropon y 3K. ¿Quién tienes y por qué? Rapidito. Pues creo que lo van a ganar los de Tsuzuki Gun. Me da que lo tienen. Los de Shoujo tienen que seguirlo un poco más. Porque me da que no quieren que cambien tanto el título. Tiene 57 campeones. No les importa tanto. Además, Shoujo ha mostrado bastante potencia en el Best of Super Juniors. Y yo también. Yo también. Pero sobre todo Shoujo. Que la han puesto bastante bien. Así que yo no diría que no a un reinado de Ropon y 3K. Y servía para cimentarles más. Pero si ya tuvieron uno. Pues aún más. Siguiente combate. El límite de 30 minutos. Special Tag Mask. Porque simplemente. Lo único que tiene de especial. Es que en vez de 20 minutos de límite. Hay 30 minutos de límite. Hombre. Los combates que no son por título siempre son 30. No solo es el 20. Especial. Es simplemente. Que va en normal. No tiene ninguna implicación. Pero si no fuese especial. Serían 20 minutos. Pues duran 30 esta vez. Pues es especial. Porque dura 30 minutos. Tampoco me da la diferencia. Sí. Bueno. Pero para ellos es especial. Por no sé. Cuestión de la generación. David Finley contra. No. David Finley y Jus Robson contra. Jose Asi. J. White. ¿Quién tiene ese por qué? Rapidito. He leído por ahí comentarios. Que quiere estar haciendo algo de build up. Para el evento en San Francisco. Que era el segundo G1 Special. En Cal Climax. En USA. Y por ahí leí que obviamente. Tiene que ponerse en juego. El cinturón de los Estados Unidos. ¿Cierto o falso? Posiblemente. Tendría. Porque es el cinturón de. ¿Amerca? ¿Y de dónde se celebrará ese evento? ¿Murca? Exactamente. Por ahí leí que J. White es campeón. Y es que está teniendo una run un poquito floja. Floja. Poco hablada. Que hacía combates buenos. Pero no destacable. Y a por ahí que sería Jus Robson. Que le va a hacer un pin a J. White. Y así lo pondrán como la regla de. Ay si le das a este campeón en un combate por parejas. Puedes ofrecerte a que retarle para un evento. Lo que pasa es que por David Finley haciendo pin a J. White. ¿David Finley? ¿Sí? Y has cogido bastante popularidad. Ya pero J. White está muy over en América. No sé hasta qué punto. Bastante. Bastante. Ya tengo yo que mucho. Pues David Finley tampoco está tan mal. Siguiente combate. Tercer combate. Otro especial tag más. Lo he dicho. 30 minutos. Torujano y Tohono Hiro. Y sí. Contra Zack Sabre Jr. Y Minoru Suzuki. Ojalá gane Suzuki. Por favor que gane Suzuki. Por cierto. Zack Sabre Jr. Muy majo. Es majo el tío. Es majete. Podemos poner un meet and greet. La tiro no doble. Gracias tiro no doble. Así que. Maravilloso es el hombre. Muy majo. Bueno. ¿Tú quién tienes? Minoru Suzuki haciendo pin a Torujano. Solo por los jajas. Es que. No sé por qué. Pero tiene una realidad Torujano contra Minoru Suzuki. Porque Torujano es tonto. No. Es un bufón. Por eso. Y es mucho más lisa de que tú te crees. Es que se hace el tonto. O es muy tonto. O es muy torpe. A Minoru Suzuki. Eso no le gusta. Porque es muy serio. Eso es. Pues. Lo que son rivales para siempre. Por eso. Es la rivalidad. Yo he puesto aquí Minoru Suzuki. Va a ser pin a Torujano. Es posible. Pero. Yo veo que. Hay gol de Tomorishi. Contra Suzuki. Para el gol del cinturón. Never pay wait. Porque. Si vamos al siguiente combate. Veremos algo interesante. Cuarto combate. 60 minutos. De límite. De tiempo. El Never pay wait. Championship 3-way match. Tendremos a Hiroki Goto. Michael Elkin y Taichi. A la apuesta. Es venjada. Bueno. Puesto que no va a ser Taichi. Ni de broma. Porque. Nadie lo toma en serio. A ver si. Me dejas hablar. Vale. Porque. Como es uno de los secuaces. De Suzuki Gun. Y el cinturón. Pero es uno de pegar. Al que te cagase fuerte. Y Minoru Suzuki. Alguien perfecto. Pues estaría guay. Que lo tuviese. Goto. Se enfrentase. Contra Suzuki. No sé si ahí podría entrar. Tomorishi. Porque. Pero. Ya sería. Un compañero de Goto. En Chaos. Pero. Podría ser algo interesante. De cada. A futuros eventos. Porque el Never pay wait. Es esos. Cinturones. Que cambian. Como si fuesen cromos. Para dar algo de interés. A los. Fuegos más bajos. Y los de la. Undercad. Y la. Milcar. Interesante. Yo. Pues. Yo también. Lo sería por Hiroko y Goto. Haciendo pira cualquiera. Así pueden preparar. Un favorito contra Suzuki. Si. A ver. Suzuki sería guay. Pero yo quiero ver el título. Entre Suzuki e Ishii. No me digas. Que no querrías ver algo así. Habría que hacer bastante movimiento. Que Goto. Primero se contra Ishii. En otro combate. Tampoco. Goto y Ishii son compañeros de facción. No puede. Por eso mismo. Sería complicado. Te diría. Te diría. Te diría que perder. Si Goto contra Taichi. Tomohiro. O Ishii. Y no será. Taichi. Y luego. Y luego. Minoru Suzuki contra Tomohiro. Ishii. ¿Cuál es el título? Son muchos combates. Veja. Muy bien hecho. Guido. Son. Son muchos combates. Son muchos combates. Pero. Tú ten en cuenta. En muchos eventos. De cara. Yo que sé. A un evento de noviembre. Que es cuando ahí se necesitan defenderse los cinturones. Pues de la Midcard. Porque el máximo no se defenderá apenas. Por ejemplo. Después del G1 Climax. Se defenderá una vez. Seguiendo la lógica del año pasado. Dos si me apuras. Pero no tanto. Tienen tiempo. Pueden permitírselo. Ya. Siguiente combate. El quinto combate. 60 minutos del tiempo límite. IWGP. Tag Team Championship. Entre Sanada y King of Darkness. Evil. ¿Cómo puedes hacerlo? Everything is evil. Ah. Yo pongo mejor en voz. No. Bueno. Sanada y Evil. Contra los Young Bucks. Nick Jackson y Matt Jackson. ¡Gan a ganar los Jackbuck for mis huevazos! ¡No! ¡No! Se lo quedan los ingobernables de Japón. Tienen que mildear los ingobernables para... ¿Alo? Para que... Pues no sé. Quiero que tienen planes de cara a... A ver si quieren... 12... No, 13. Sí, esta vez. Con los ingobernables de Japón. Quizás sería el evento en el que finalmente pierde Okada contra... ¿Contra Naito? ¿O sería... En cualquier caso... Genio Mega contra Naito? Sería divertido. Bueno, eso ya pasó. En el final del pasado último G1 Climax. Sí, pero no vale el título. En el Wrestle Kingdom. También es cierto. Siguiente combate. 30 minutos de tiempo límite. Special Six-Man Tag Match. Remix de Rejunior. Jesse Zander. Y yo... Hiroshi. Tragashi. Las viejas. Las viejas contra Marte Skull. Hangman Page y Cody van a ganar... Valle's Club. Sí. Lo veo bastante factible. Valle's Club necesitará una victoria muy muy fuerte... Al final de este evento. Hay que mejorar con una victoria contra Rey Mystery Junior. Hangman Page es un poco comipines, pero está Cody. Hangman Page es un poquito bastante de popularidad, pero... Es que su gimmick es que tiene una soga. Es un poco como kamikaze, pero ese estilo de kamikaze está ya muy visto. Y para eso me veo un combate de Romu Takahashi. Puede ser. Pues yo sigo apostando por el Ballet Club. Sí, a ver. Es una decisión muy lógica porque... Decís tan algo y no sé muy bien cómo contar si van a acabar teniendo un título o no. Sétimo combate. 60 minutos de tiempo límite. Will Ospir, el campeón número 80. Octogésimo, campeón... Octogésimo. Puede ser. El contra Hiromu Takahashi, el ganador del Best of Super Junior 2.25. Qué buenísimo el último combate que te vieron. Mirámos la final que es súper mega bonita. Esas son yo-yo-yo muy bonitas. Se matan de forma muy bonita también. Taiji Shimori contra Hiromu Takahashi. Fue bestial a partir del minuto 10. Y duró 33 minutos. Tampoco fue muy largo para lo que suele ser. Fue muy largo, pero al final acabamos con cara de cómo podían seguir. Pero no es de una forma exagerada. Oh, cómo pueden seguir. Es como, pero es que se han tirado por escaleras de Coraco en Hall. Sí. Que lo hicieron. Y fueron un ritmo súper intenso. Y Taiji Shimori ha demostrado que es una pedazo de estrella. Y ha pasado por Impact. Después de Noa. Claro, porque Impact, Noa y la AAA tienen un eje de colaboración para traerse estrellas entre ellos. Así que, ¿quién va a ganar? Willow Spree o Hiromu Takahashi. Una, dos y tres. Hiromu. Sí, Hiromu. Hiromu. Oh, qué guapo es Hiromu. Qué guapo, ojalá. Ojalá lo tiene su peinado. Es tan guapo y tan sexy. Es decir, yo tengo su mismo pelo, pero a él le queda mejor. No, tú no tienes ese. Ojalá tener el pelo de Hiromu. Pero a ver, yo creo que va a ganar. A eso no ha presionado el título. Y Willow Spree ya tiene un reñado... Bueno. Competente, la verdad. Ha vencido a Kushida y a Marty Scarl. Pero del Final Four Way, que hubo un Bresa Kingdom, quien falta por derrotarle uno en uno. Hiromu. Exacto. Puede ser muy bueno. Willow Spree está en New Japan muy, muy... Es como el británico, pero en 150%. Es sabor cloqueado. Hiromu Takahashi ha resucitado muy bien. Sobre todo, tras el Beso Super Juniors. ¿Qué nos queda? Un combate con potencial que va a avanzar para... Al mí que ha pasado muchos GIFs. Para muchos GIFs. Octavo combate. Tiempo libre de 60 minutos. A IWGP International Championship. Esuja Naito, el 18º campeón contra Chris Jericho, va a ganar. Esuja Naito porque, como gana Chris Jericho, el mundo entra en llamas y vendrán los 5 pangolines guerreros que nos matarán a todos. Menuda parida. Yo voy a decir que es posible que... Si mal no recuerdo, creo que New Japan estará en el crucero de Jericho. Tú has sido el crucero de Jericho para los que no sepan, Chris Jericho hace muchas cosas. Tiene un grupo. Tiene un grupo que, bueno, canta cosas. Está bien. Tiene sus cosillas. Y está realizando un crucero. Con todo incluido. Sí. Con todo incluido. Un crucero para Fast & Brexit, donde el químico es Chris Jericho y van gente del Brasil. Y, como curiosidad, he visto que los precios son 2.000 pavos, ¿no es lo más caro del mundo? Por todo incluido. Todo incluido. ¿Son dos semanas todo incluido? Es un crucero competente. Sí. Pero yo digo, si mal no recuerdo, New Japan estará en el crucero de Jericho. Y ahí lo puede defender, puede ganar el título en Dominion y perderlo contra Naito o con cualquier otro de New Japan o de Ringo Fonor. Pues sería el mayor trato publicitario de la historia. Sí, pero recuerda. ¿En qué frases estará New Japan? En el de expansión internacional. Y, claro, Chris Jericho lo petó en el Kingdom 12. Que combatado el de Omega. Fue bastante bueno, la verdad. Y por eso. Que mejor promoción que ser uno de los tíos más subyables que haya. Porque eso, la gente va a querer ver Dominion solamente para perder a Chris Jericho. Aunque no sea el main event siquiera. Y podrá tener el título en todo el continental. Le dará un campeonato... Creo que corto, pero será un campeón con muchísimo renombre. Sí, también podría pensar de... Pero no creo que New Japan se la juegue tanto a coger este campeón. No sé. Oye, no sería raro. Tú recuerda que el que seas de una promoción no significa que no puedes tener cinturones y otros. Por ejemplo, ¿te suena que Kushira tomó durante bastantes días el cinturón televisivo de Ringo Fonor? ¿Me suena? Sí. Pues es normal, porque tiene un contrato televisivo. Eh. Vamos al último combate. No, no combate el combate que cualquier fan del Brasil esperaría como si fuese la Navidad. Uy, sí. Uy, Kazuchika Kada contra Ken Omega. Y esta vez hay un reglas muy especiales. Le han dado una victoria que realmente Kenny no se ha ganado por las normas habituales, pero nos la suda. Kenny ganó el tercer combate. Sí, te dice que ganó el tercer combate, pero ¿ya tuvo su oportunidad de perder en el Brasil Kingdom? Eh, sí. Fue el año pasado. A ver, la historia es que... Vale, sí, sí, sí. Vale, cierto. A ver, lo comento yo. Sí, se me ha pasado eso. Sí, sí, sí. Ken Omega y Kazuchika Kada se enfrentaron por primera vez en acción singular, que ya se habrán enfrentado en Combat Stars, porque... En el Brasil Kingdom, se lo vi en directo, preciosísimo. Exactamente. ¿Qué año me ha ganado? Creo que ganó la New Japan Cup, si no... Ganó la New Japan Cup. ¿El año pasado? No, no, ganó... No, ganó el G1 Climax. Luego se enfrentaron... No, no, a ver. Primero fue Dominion. No, no. Primero fue... Primero ganó el G1 Climax de 2016. Exactamente. Luego fue Brasil Kingdom 11, después se enfrentaron en Dominion 2017, ahí hubo empate. Una de las pocas veces que existe algo así. Sí, y después se enfrentaron el G1 Climax donde Ken Omega venció a Kazuchika Kada y, de cierto, no ha quejado su partido que se merece por haberle ganado el Chopin. Así que va a ser bonito. Es un desempate en el cuarto combate. Es decir, llevan una victoria, un empate y una derrota a cada uno. Es decir, están más igualados imposibles y están haciendo el desempate más legendario que se ha visto en la época moderna. Y quiero hacerlo que sea algo definitivo. Dos de tres caídas y una cosa, de verdad. New Japan no hace muchos G1 Climax matches, no digo ya jaulas, sino estipulaciones adicionales para hacer los combates algo más valeros. Con lo que va a influir mucho que sean los de tres caídas y sin límite de tiempo. Que eso es lo más raro. Puede pasar cualquier cosa. Puede ser que directamente a por los Loles dos pisos en un minuto y ya está, he ganado. Ja, ja, que sería el mayor LOL del mundo. Muy ruso, tío. Un 20 en la escala. Joder, un 15 en la escala ruso. O puede ser que sacara un combate de dos horas. ¿Qué puede ser? De una hora a 20 minutos. Sí, sobre todo porque este Dominion solo tiene nueve combates y el de año pasado tuvo diez. ¿Por qué crees que J. White no va a tener su propio combate propio por el título de los Estados Unidos? Puede haberlo puesto en 30 minutos. ¿Por qué no hay un combate de los X-Men Tag? Never. A ver, pero si es que él está en un combate sin que lo fuese partito. Perfectamente pueden poner a J. White, que lo tenemos por aquí. ¿Dónde está J. White? A ver, que lo están mirando en la web. J. White, el segundo combate, ese le podría ser el combate de los Estados Unidos. Y luego dice, límite de tiempo de 10 minutos, sin problemas. Y ya está. Los combates de partito tienen límite de 60. Todos. Pero podría hacerlo de 30 minutos sin problemas. No, si es de Estados Unidos. Podría hacerlo si les dice la cara. Es lo que son normas no escritas. ¿Que se sigan la rajatabla? Sí, pero no son escritas. Lo que te decía. Que es un combate que va a durar mucho el de Okada contra Omega 4. Mucho, mucho. Esperar que llegue a la hora de 15 minutos. Es posible esperar ese tiempo. Y que algún otro combate se quede corto. Porque esa estipulación se va a comer todo el tiempo. Se va a comer casi todo el tiempo que quede. Así que poca cosa más va a ser dominión. Interesante. Es decir, más o menos aquí ahora está... A las 8, según yo recuerdo mal, esto debe ser un momento que mire. A las 16.00. O de hora japonesa. Por suerte ahí en sus eventos empiezan prontico. Es prontico, eh. Normalmente si fuese WB no empezaría hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Así que si en Japón empiezan a las 16.00. A ver un momento que tengo, eh. Sydney, Tokio. Tokio a las... A las 4 de la tarde. Aquí empezaría a las 9 de la mañana a decir. Perfecto para tomarte tus galleticas, tu café. Para tu desayuno. Para tomarte desayuno. Y lo más seguro es que haya un pre-show de a las 8 con alguna rambe. Logodontaría. Nah. Pues nada. En estos casos siempre he hecho disponer el primer y segundo combate en abierto. En YouTube. Para que la gente quiera verlo en web. Pero hablo de un combate que no es... No, eso solamente suele ser en... Versailles Kingdom. Versailles Kingdom. Pues entonces nos vemos mañana a las 9.00. Para ver Resident. Y si os quiere. Harlan, muchísimas gracias. Ay. Muchas gracias a ti por tenerme. Hasta la próxima. Hasta la próxima.